Nada nos va a detener, ni una pandemia, ni el fuego de un incendio, ni siquiera las coladas de un volcán doblegarán a la isla de La Palma. Resistimos y nos crecemos ante la adversidad. Resurgiremos de las cenizas y transformaremos el mal país en una isla mejor. Unidos haremos futuro. Juntos saldremos adelante. Feliz 2022. Feliz Año de la Esperanza.